¿Por qué te tatúas una polla en la espalda, pido? Tío, es un soldado caído. Hagamos apuestas. Eh, Dios. Vaya. Hola, jefe. Coged las armas y andando. Tú, ponte una camisa. Sí que parece una polla. Dios. Tres minutos. Activa la carga. No te vueles las pelotas. Tranquilo, las tengo en trasero. Son tan grandes como las de tu mujer. Vamos, vamos, vamos. Cubrid los blancos. ¡Puertas! ¡Objetivo abatido! Sí, es meta. Toma ya. Limpiade el pasillo 3. La esencia de lo que hacemos es la confianza. Eres el corazón y el alma de este equipo. ¡Por Bridger! La detención del capo de uno de los principales cárteles ha supuesto la incautación de millones de dólares por tráfico de drogas. ¿McNeely? Aquí ocurre algo. Dios mío. Tengo una pregunta. Faltan 10 millones de dólares del dinero incautado al cártel. ¿Los habéis robado? No. Se han producido dos asesinatos de agentes de la DEA durante mi turno. ¿Por qué crees que el cártel mata a tu gente? Por el dinero. Nos vigilan. La única forma de detener al cártel es averiguar quién robó el dinero. Podría ser alguien de los míos. Uno de mi equipo. Algunos están cobrando y a los demás nos están matando. El cártel tiene a tu mujer y a tu hijo. Lo siento. Dile a John que venga a búscarte. John, por favor, venga a búscarte. Voy a destruirlos. ¿Se ha acabado ya? No.